No nos queda otro remedio que botarnos a los pies de él. Si ustedes quieren, a ti he reinado por todas partes. Ustedes no le han reinado hasta el hombre. Yo con los retos, yo con los pechos grandes, los músicos grandes. Nadie se parece a mi salvador. Lo más rico que ha pisado la tierra de mi señor. Lo más lecho y más atractivo que ha pisado la tierra. Juan cuando lo vio como él es de la isla de Pablo. Él dice, yo lo vi cuando él venía. Y yo lo vi y sus ojos eran como el chapa de fuego. Eso era un ojo, salía ese fuego de los ojos de él. Su cara era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y yo estaba mirándole y tenía una indumentaria hasta los tobillos. Sus pies parecían bronce gruñidos. Y cuando yo lo vi a él así, caí como muerto al piso. Y él se vino y me dijo, no temas, no temas, no temas. Soy yo el que conociste porque Juan era el mejor amigo del Señor en tu. Pero ahora lo ven en su gloria. Amigos, no se juzguen de Cristo. Amigos, no temas, 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 no temas